¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. La Secretaría Departamental de Salud confirmó que se dio por finalizado el brote de hepatitis A registrado en Dagua, al parecer originado por agua contaminada en un acueducto rural. Cabe resaltar que la alcaldesa de Dagua, Ana María San Clemente, había confirmado 18 casos de hepatitis A en el municipio. Para agilizar el proceso de expedición o renovación de pasaportes, a partir de ahora las personas que adelanten este proceso podrían realizar el segundo pago del valor del documento en jornada continua. El Banco Sudameris extenderá la atención en su oficina más cercana al punto de formalización en el centro comercial La Estación. El Ministerio de Trabajo anunció que formulará cargos contra la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol tras la negativa de negociar el pliego de peticiones del sindicato de futbolistas. El documento completo del informe de políticas de drogas 2023 al 2033 del gobierno de Gustavo Petro dio a conocer las más recientes cifras acerca del número de hectáreas sembradas con coca en Colombia que evidenció que en el 2022 se registraron 230 mil hectáreas.